¡Órale, haz deporte con Alex Otelo! ¡Qué buena demostración! Yo no sabía que eras taekwondoísta, papá. Sí, de hecho, cuando estaba más chico, practiqué muchos años taekwondo. Fíjate. Estuve hasta cinta azul avanzada. ¡Qué buena! Yo, fíjate... Sí, fíjate. Tuve tres medallas, de hecho. ¿No, Betty? ¿Cuando estabas chiquito? Sí. ¿Qué medallas tuviste? En la gente con a Dave, y una nacional en segundo lugar. ¡Órale! No, no, pues ahora sí está muy bueno. Fíjate, yo estoy practicando arco, piedra y cerbatana. ¡Ja, ja, ja! De las callejeras. Sí, pero para cazar animales. ¡Ja, ja, ja! Oye, Mayito, pues el día de hoy traigo a mi equipo, mi equipo de Olimpo Taekwondo. Ah, pues yo también tengo mi equipo taekwondoísta, papá, ¿eh? Pues hacemos una reta y a ver qué aprendieron. Bueno, ahorita el cinta negra está galaneando con Valeria, pero ahorita se aliviana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que venga este equipo maravilloso! ¡Hoy se abre el telón! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, telón, telón! ¡Aquí están ellos! ¡Vámonos! ¡Anda, pues! Este es mi equipo y van a hacer una pequeña demostración con los chiquitos, que a pesar de que están pequeñitos, que tienen corta edad, son muy, muy buenos. Es que ya hay cintas verdes, naranjas, amarillas. Y escoche. ¡No! ¿Cómo vas a hacer escoche, señor? Yo soy cinta de aislar, señor. Cinta de aislar. ¿Qué significa una cinta de aislar? Es que tú la pones y haces que la gente ya no vaya a aislar. ¿Y por qué no se la pones a tomato para que ya le repelemos todos? Pues se parece, se la traje. ¿Aquí estoy? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¿Por qué me gritas en el oído? ¿Ya vio, señor? A ver, quiero ver... Perdóname. No, no, adelante. Quiero... ¿Alguien que pueda explicar la diferencia de un karateka a un taekwondoísta? Ah, claro que sí. Las letras. Tiempo, tiempo. Tiene micrófono, muchacho. Ah, yo te digo. La diferencia es muy sencilla. En el karate se usan los golpes y en el taekwondo, así de simple, se usan las piernas. ¡Habla más fuerte, bebé! Ah, igual que mi mamá, entonces... Aquí también cuentan los puntos si pegas recto en el peso. Exactamente. Espérame, espérame. Espérame. Sí, señor. Sí te oí, perdóname. Es que barquitos de repente como que... Mi mamá no utiliza los puños, utiliza las piernas. ¿Por qué? Porque ella también es taekwondo, bebé. Ah, es taekwondoísta, tu mami. Sí, es segundo down. Ah, cinta, ¿qué cinta? Cinta canela, sí. Ahora sí, perdóname, ¿qué estabas diciéndome? Sí, lo que estaba... Estaba rectificando lo que estaba diciendo el maestro. Ok. Que también se cuentan los puntos con el puño recto en el peto. Y es nada más... Al peto. Al peto. Al peto, la cabeza. Mira, ayer le echó el peto porque andaba bien malo de la palma. No, no. Esa es otra cosa. No, y si te faltan las de peto, más. No, y de peto. Y de peto. Y de peto. Ok, entonces usa las piernas, pero también hay golpes con tactos con brazos. Sí, al peto, al peto se puede pegar y marcas un punto. Ah, órale. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Desde el PCB vino, señor. Qué golazo te metiste en el mundial, papá, de veras. Somos tus fanses. Ok, ¿qué me van a hacer? ¿Qué van a demostrar? Primero empiezan a hacer una demostración de... Ahorita vamos a hacer un... ¡Eh! ¡Eh! Es que yo traigo bronca con él. ¿Pero por qué? Porque me hace bullying. ¿En la escuela? Siempre me dice cosas en la escuela, me dice... ¿Tú le haces bullying a Marquitos? Siempre me dice cosas él, me dice que yo estoy todo gordillo y que... No, no, no puede decir eso porque tiene prohibido decir cosas así. También me dice que estoy muy feo. Bueno, eso sí, si estás muy feo. También me dice que tengo los ojos verdes. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a lidiar. Vamos a lidiar. Vamos a lidiar. Deportivamente. Ven, hijo. Ven, hijo. Ven. Hija. ¿Eres hija? ¿Eres nena preciosa? ¿Cómo te llamas, mi amor? Es una nena. Regina. Regina. Regina preciosa. Con las niñas te estás poniendo... Ok, ven. No, me equivoqué. Regina, vas a lidiar completamente con Marquitos porque te aventó y no permitas que te aviente. Y lo vamos a hacer deportivamente, ok. ¿Lista, Regina? Saludos. Listo. Tú haz lo que tengas que hacer, Regina. Sale. Fuerte, Regina. Fuerte, Regina. Primero hay que hacer un saludo. Saluda. No. No, eso no se usa. No. Así no se saludan. Voy a hacer un saludo. ¿Cómo es, maestro? ¿Cómo usted saluda? Ahí va. ¿Lista? Saludos. John G. Así se saluda. Saluda, Benzo. No, ya tienes que saludar a Regina. Entonces, los gallinas siempre están saludando. Así caminan las gallinas, Cipriano. Perdón. En mi casa los ladrones se pueden meter porque tengo una Regina para que no se metan. No, 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 no. Esa es una rejilla. Regina, dale en su mandarín al caco, por favor. ¡Voy! ¡Voy! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Pata de caballo! Ya, 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 mija. Déjalo, déjalo tranquilo. Ya. Está llorando en serio Se quedó dormido Niño, niño Mi honor se acaba de ir por la coladera ¿Por qué? Porque me cansé Sentí que ya no podía bailar Tus piernas no te lo podían Eso fue Georgie Marina, no tú No se valió porque Defiéndete Marquitos, están peleando contigo Tú también tienes que defenderte Tú dijiste que tu equipo era bueno Y yo no he visto Que la estén armando Ahora, si quieres que hagan una demostración Para que vean más o menos a lo que se van a enfrentar Ok Vamos a ver qué onda ¿Listos? Nada más hay dos caballeros aquí, ¿verdad? Señor Señor, yo no quiero ver una demostración La última demostración que me hicieron Me vendieron tres cremas Y no las he podido pagar Este es otro tipo de demostración Aquí van a hacer una demostración De catas Ah Yo tengo una chiquita en la casa Negra Le decimos la coqueta Ese es Gata Y yo le hice una a mi mamá Porque la quiero mucho Ese es Gata Gata, mi mamá tiene una amiga que así le dicen No, ese es Gata No, Gata Como Doña Gata Exactamente Por favor, ya Sáquese de aquí A mí me pegó la regina Esos son los caballeros Que van a Saludos A tener combate Saludos Saludos John G ¿Va a ser combate o con espada? Preparado ¡Hombre! Combate, combate ¡Oh, sí se da! Eso, eso, eso ¡Oh, Gata! ¿Eso qué es, señor? Eso Eso es uno de... Ah, espérame, no ¿Qué pasó? ¡Jodale! Le zafó la espinilla, señor No, hombre A mí me salió una en la frente Esa es espinilla ¡Oh, cuidado! ¡Eh, Regina! Tranquilo, Regina Eso, eso ¿Por qué? ¡Mira eso! ¿Y ahí cómo saben cuando es punto? Eso Cuando pegan el peto Pues están pegui-pegui Pues cuando van creciendo ¡Alto! ¡Tiempo! ¡Oh, le estuvo bueno! Es cuando le pegan en el peto Sí, porque no le tiene el peto Porque no le tiene el peto Ok ¿Qué oye? Muy bien Pues es que sí la mueven, esos morrillos ¡Bravo, bravo! A ver ¿Cómo te llamas, hijo? ¡Alessandro! ¿Otra vez? ¡Alexandro! ¿Y tu hijo? ¡Johan! ¡Jordan! ¡Alexandro y Jordan! ¡Muy bien! ¡Johan, Johan! Como el de Goku ¡Johan! Yo me llamo Scory Scory Pippen ¿Eres basquetbolista? No Soy Marquito, señor Oiga Ponga el Cipriano A mí ya me metieron dos, tres pantalones ¡Ay, por favor! ¿Quién quieres? Ahora que le den las niñas Que hagan la demostración A ver, una demostración de las nenas ¿Tú cómo te llamas? Jocelyn Jocelyn y Regina Regina y Jocelyn ¿Ok? Este es un... Sale, compadre ¡Ay, Jocelyn! Mira, la Regina lo paró Señor Me acordé de un sábado en la casa por el baño Ahí andaba la mitad y una amiga Haz de cuenta Pero eso fue... Hasta que llegó mamá ¡Yeah! ¿Puso orden tu mamá? Sí, señor Puso una orden de papitas bien ricas ¡Alto! ¡Alto! ¿Llegaste? Sí, sí llegué ¡Bravo! Para que vean, Marito, que hasta en las mujeres también hay nivel y aunque están chiquitas ¡Qué bonito! Pero esas cosas son de niños Vamos a las cosas fuertes A quebrar palmeras con los tobillos ¡Ay! ¿Cuándo has quebrado una palmera con el tobillo? Yo no, pero mi tío la palmera arriba hace una vez lo barrió por afuera Y tengo otra, no se ha acabado todavía Ellos dos van a hacer demostración con el doming Y van a romper ahorita unas tablas también ¿Ok? ¿Cómo extraño a ese payaso? ¡Lo pensé! Ese es doming, no doming Sí, lo pensé, pero nunca lo digo No sé por qué ¿Por qué no lo dices? O sea, mire, tal vez yo no soy tan bueno para el karate Pero si me pone uno de esos, le pongo una fría ¡Órale! Quiero verlo Pero que no me vaya a patear el doming No, quiero que tú me rompas una tabla Ahorita se lo creo Ahorita Listo, sale, ve que dice ¿Qué van a hacer? Ahorita van a hacer una demostración de un pateo muy técnico, muy básico Que es de principiantes, van a patear al cabezón, así le decimos ¿Cómo se llama? El cabezón El cabezón Así le decían a mi tío Guardia A ver, métete con el cabezón No, porque luego me quedo detorado Eso, a las costillas Las que quieras Arriba y arriba, y las costillas, ¿qué? Ahora sí, usted, vamos, dale Eso, eso Eso ¿Puedo yo? Bájase un poquito, porque no alcanza Hágase para atrás, porque voy a brincar Es que voy a brincar El tiro muy corto A un enano, una hormiga lo mato, le quito la cabeza Fíjate Esa demostración de rompida de tabla De rotura Señor, yo estudié Kung Fu con Taimantis Koda fusionados Bruce Lee Corpo de ella ¡No! ¡Mire! Ahí te va, ahora sí ¡Crito, sale! ¡Ay! ¡Ay, le pegó en la mano! ¿Cuál es que fue en la mano? ¡Le dolió porque gritó! ¡No! Es una manera de distraer ¡Oh! ¡Muele! Muy bien, ¿cómo te llamas tú, corazón? Fátima Muy bien, Fátima, felicidades ¿Y tú, mi vida, cómo te llamas? Lilian ¿Eh? Lilian ¡Lilian! ¡Sale! ¡Quiero verte, Lilian! ¡Eh, espérate! ¡Oh! ¡Eh, hola! Ven, ven, ven Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Lilian ¿Tienes novio? ¡Ay, chile, Lilian! ¿Onde vos? Yo no tengo novio ¡Ah, qué bueno! ¿Puedo pegarle yo a la tabla? Sí, 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 dale Dale, dale Pero con la cabeza No, porque no soy Domi Me van a decir el cabezón ¿Con qué quiere que le pegue, coach? No, no, mejor de la cintura para arriba El Chucky dice que con la cabeza Ahí va ¡Ah, pégale a la tabla! Esa es la tabla, le pegaste aquí los nudillos Es que al coach le dicen la tabla Ahí la raza le dice la tabla ¿Los amigos? No, la raza no Quítate Y no se quedó ¡Me pegó él! Ahí va Con la cabeza Con los lentes Con la cabeza, ahí voy Quítate los lentes Lo voy a hacer con la cabeza Por eso, pero quítate los lentes Ah, sí, es cierto Pero grita ¡Ah! Marquitos 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 Quiero decirles una cosa No, le cambió la voz La raíz cuadrada de 35 El 128 Y Aristóteles lo dijo Aristóteles lo confirmó Dijo que Pero está mi onda El vodka Déjame lo regreso Para que todo ¡Hombre! Es que el lado me está haciendo del baño Y dije, ya me van a correr Ya no voy a hacer al veracruzano Oye, pero no has roto la tabla con la cabeza Ah, no ¿No? Otra vez ¿Me quito los lentes? Quítate los lentes ¿Pero grita? Ah, ok Te voy a poner el micrófono cerca Para que se oiga ese grito guerrero Guerrero ¿O qué otra? Ah, bueno Este Samurai Hi, how are you? Fine Thank you ¿Y you? Very thank you It's very important to be here In Mexico And Marquitos And This table hurt a lot Why this guy hit me Hit me with No regresó No regresó Why hurt me this guy Dice que tú lo lastimaste Que tú lo lastimaste Ay, que... Me duele la cabeza, señor Sí Sí, verdad También me duele el pelo Sí, pues, ¿cómo no? Ok ¿Qué más demostración tú, mi querido Alex? Va ¿Qué vas a hacer, Alex? Señor, póngame a mí Póntamelas para una carne asada Ahorita vamos Ah, descalzo Ah, jarocho Mira, ahí está Sí, eso se llama doble queso ¿De doble queso? Sí, de... Agua es porque puede astillarse Ahí lo tienen Chéquelo, chéquelo Es giro ¡Ahora! ¡Joder! ¡Bien, Alex! Sotelo, todos sabemos que es un arma blanca Sí Yo soy un arma gorda Tú lo vas a hacer con doble giro Ah, lo vas a hacer Snoopy Lo vas a hacer tú, este, Cipriano Usted dígame, ¿cómo qué? Yo lo hago Triple giro Igual, igual, igual Triple giro mortal al frente Y con la nariz Apóyate con esta, compadre Con esta Giras y te impulsas con el cuerpo Ah, le estás dando indicaciones Es que yo ya sé Yo lo vi en la internet Ahí está Ahora vos la vayas a fallar porque lo matas Cuidado con Chucky y Ramírez Chucky Lozano, Agua ¡Ahora! ¡Le pegaste en el... No, se iba a barrer Se iba a barrer como Scorpio ¡Sí, la rompí! ¿Le rompiste? ¡No, la pierna! Se confundió, pensó que era el Chucky Venga, maestro No te vayas a resbalar Siempre ¡Oh! Te acabas de meter en un broncón ¿Qué hice? La tabla le pegó en la cabeza A la niña te metiste en un broncón ¿Cómo te des idea? ¿Y qué hago, mami? Vamos a salvar Vamos a salvar desde la güera Que vayamos al bar Vente, cabezón Vamos a ver el bar Sí, hombre, un tequila A mi cuate, el cabezón Mire Chilo Este se llama Chilo Póngale Chilo Le pegaron a la niña Pero la niña ¿Es que yo le quería decir Tabla a tu mamá? Señores ¿Dónde los podemos encontrar? Pues en su casa Para que tomen clases Ellos están en Monterrey Ustedes están en Monterrey Estamos en Monterrey Estamos ubicados en el municipio de San Nicolás San Nicolás de los Garza En la colonia Arboleras del Mezquital En la calle Tlachicuerías 332 ¡Órale! Todas las personas estén cerca Lo que pasa es que déjenme decirle Que hay diferentes municipios cerca de Monterrey Que todo el mundo piensa que es Monterrey Pero Hay municipios, por ejemplo Que está San Pedro Garza García Está Guadalupe Está Sí, ya se añade Está Borraca, Escobedo Está Bueno En Monterrey, señor Pero ellos están en San Nicolás de los Garza Que es Monterrey Para que no estén enterados Muchísimas gracias Pueden hacer algunas cosas Demostraciones todos juntos Unas catas ¿Tú sabes unas catas? No, hombre, pero de vino, señor Muy bueno El que está espumoso Esa sí es una cata Ándale Así les dicen catadores Y hacen catas de vino Ah, latiné Vamos a hacer unas catas, señor Entre todos Ok, pónganse ustedes también Para que aprendan Nenés Quiero que ver Que unos ejercicios Que hacen Y todo eso Todos juntos Quiero todos juntos Que estén así Venga, ya Ahí están Oye, Alex Como siempre Muy aceptado Tu deporte Muchas gracias, Mayito Ojalá y les haya gustado Y que allá en casa Hayan aprendido algo Y ya saben Si quieren aprender más cosas Pues Olimpo Taekwondo Es una opción Para que se inscriban Y vayan a aprender Artes Marciales A partir de qué edad entran A partir de dos años Dos años Chiquititos los niños Qué maravilla Oye, el ciclón Ya puede ver Ya puede empezar a ser Este taekwondoísta Señor ¿Cuándo puedo traer Mis tíos Que también tienen Para enseñar cursos De cómo navajear gente Con navajas? No, no, no No, eso después Lo vemos más adelante Sí, gracias Marquitos Ok, síganle muchachos Ahí está Esta demostración Maravillosa de Taekwondo Ahí va Y si le cambia Se lo pierde Muy bien Chavos